¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sigue la corriente como lo hace el mundo Serás uno más serás otro número Renuncia a tus sueños, únete a su religión Ellos harán el resto Fue lo que te hacen pensar que nunca podrás alcanzar Lo que desde pequeñito llegaste a soñar Tú mismo diriges tus pasos al caminar Ignora el balón Evita el clop clop Vivo al mundo confundido En la trampa ha caído Llegué, las mentiras se han creído Hoy doy gracias por estar vivo Esa no es mi misión, alejando mi atención Caminar como un robot es algo que no me hace bien ¡Suscríbete al canal! 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 Se le apagó a la iglesia Se le apagó a la iglesia Gracias por ver el video